¿Dónde estás? El reloj dejó de sonar Un día Una noche te fuiste sin llamar Las nubes me recuerdan todo lo que he hecho mal Persigo mariposas que me recuerdan a casa Estoy tan enojado con el mundo porque rojo mi primer amor Porque perdí amigos que jamás no bastó para fingir que nada faltaba dentro de mí Ahora estoy sentado nadando en el que fui Sé dónde estoy pero no sé si a dónde ir El faro verde en la calle no funciona Y ahora estoy enojado con el mundo No es tan divertido vivir de lo que fuimos Los fantasmas me detienen Me respiran que soy débil Me recuerdan que ha pasado Me recuerdan que hago daño Es de tu mente verme al escudo Nadie me llamará hoy Tengo más tiempo para mirar al sol y decir Ve que brilla tanto y que lo olvide tanto Y no puedo evitarlo Estoy tan enojado con el mundo porque rojo mi primer amor Porque perdí amigos que jamás no bastó para fingir que nada pasaba dentro de mí Ahora estoy sentado intentando figurar Creo que sé dónde estoy pero no a dónde voy El faro verde en la calle no funciona Y ahora estoy enojado con el mundo No me odiaré pensando en quién me voy Porque soy tan sentimental Te doy mi libertad Si vos me das tu paz Si la paciencia es virtud ¿Dónde sale la lección? El tiempo lo arreglará Sé que así será Mientras tanto sé que hoy me duele el corazón Te doy mi libertad Yo me doy mi libertad Yo me doy mi libertad ¡Suscríbete al canal!